Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Patti y el día de hoy tengo un blog dedicado al MCAL del West Needs de este año. El Mystery Shawl. Salieron ya dos pistas. Recién estoy empezando el blog ahorita porque quise avanzar un poco en cómo se veía el shawl para poder mostrarles mis impresiones, para poder contarles un poquito de cómo estaba avanzando y a ver si los que todavía no lo han empezado se animan a hacerlo. Y los que ya lo están haciendo me cuenten ahí abajo en los comentarios qué les parece, si han tenido las mismas inquietudes que yo, si les ha parecido difícil, si les ha parecido, no sé, sus impresiones en general. Yo les voy a dar ahorita las mías, cómo estoy avanzando y qué es lo que espero en lo que sigue, qué es lo que, las dificultades con las que me he encontrado, las cositas con las que he combinado y las cosas distintas que se pueden encontrar en estos Mystery Knit Alons hasta el momento. Entonces, bienvenidos a Jungla y empezamos. El Mystery Knit Alone de este año se llama GoGo Dynamo y es un diseño de West Knit. Y lo interesante de este tipo de KAL, KAL es K-A-L, Knit Along, tejer juntos. Lo interesante de este tipo de Knit Along de KAL es que las vas soltando pistas de a poquitos. Entonces, no sabes exactamente qué es lo que estás tejiendo. Sabes que es el tipo de prenda que vas a tejer. En este caso es un shawl o un chal, como le quieran decir. Es una cosa que se agarra en el cuello, como una bufanda grande, pero que te tapa todo y te envuelve. Pero la idea es que te va dando pista por pista, semana a semana, durante todo el mes de octubre, vamos a tejer semana a semana una pista nueva que va publicando en Ravelry, porque yo adquirí el patrón a través de Ravelry. Pero bueno, va enviando los PDFs con el patrón poco a poco. Y eso está acompañado con un video también, tutorial, para que puedas seguir paso a paso las instrucciones. Y puedas hacer más fácil el patrón misterioso. Porque, bueno, no tienes una guía visual exactamente de cómo va a quedar el proyecto. Entonces, estás tejiendo solamente con las indicaciones todo el rato y diciendo como que, ¡ay, ahora qué va a hacer! Entonces, la primera parte del patrón era hacer piezas distintas que luego se unían entre sí para formar una banda. Entonces, yo les voy a ir mostrando cómo he ido avanzando. Primero se tejieron estos de acá, que eran así como arcoiris. Se tejieron cuatro piezas de estos y luego se unieron a estas. Entonces, se empezaba acá cogiendo los puntos de acá y luego se seguía tejiendo así. Entonces, y luego de acá, los puntos sostenidos de acá se unían con los puntos suspendidos de acá y luego se tejía la unión de acá y así sucesivamente hasta que se hacía el borde. La primera pista consiste de esta parte, toda esta parte, más estas burbujitas de acá. Hasta esta franja es la primera semana y fue la primera parte que se hizo hace la semana pasada. Sí, la semana pasada. Y fue súper entretenido porque, bueno, se hacían los pedacitos, luego los unías. Yo, la verdad, me tomé solamente dos días, o sea, un par de horas en dos días y me armé toda la parte de abajo. Estuvo súper fácil, súper rápido. Entonces, fue bastante entretenido. Ahora, la segunda parte, que recién salió el jueves pasado, todavía no la he terminado. Empieza aquí. Se hace, te da a escoger dos alternativas. Hacer el punto de brioche con el color de contraste, las burbujas y la segunda parte del punto de brioche. Y luego acá sigue otra franja más de burbujas. Eso es la segunda parte de la pista del chal. Esta parte me ha parecido no más complicada, pero toma más tiempo. ¿Por qué? Porque ya esto de por sí tiene trescientos y pico puntos. Y, por ejemplo, para hacer una hilera solamente en jersey, tejiendo de derecho, o solamente de revés, que es solamente estas dos primeras franjitas, me tomó quince minutos. Una línea. Entonces, más o menos, saquen sus cálculos. Un minuto, quince minutos, una línea. Quince minutos, otra línea de regreso. Ahí llevé media hora solamente en dos líneas. Y luego de eso, empezamos el punto en brioche. Como les decía, acá hay dos opciones. O hacen un calado, que me parece que es un poco menos trabajoso, o hacen el brioche. Sinceramente, a mí me pareció mucho más bonito el brioche porque te daba también la opción de hacerlo. Este contraste de acá se debía haber hecho con este. Decía que se podía hacer con este o con el mujer there, ¿no? Que era atreverse a añadirle mujer a la prenda. Yo le añadí mujer, pero no le añadí un mujer oscuro, sino yo, bueno, estoy haciéndolo como me da la gana, en realidad, en colores. Entonces, yo le puse este mujer que es blanco. Acá, en la parte del brioche, me he demorado muchísimo. Me toma por lo menos una hora hacer tres filas. Casi una hora me toma hacer tres filas. Entonces, y el brioche, recuerden que es dos veces una sola fila, ¿no? Porque avanzas con un color, retrocedes y vuelves a hacer la misma fila con el siguiente color. Entonces, son dos veces, dos pasadas. Y sí, la verdad es que demora bastante tiempo. Por eso estoy, estoy ya al jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, cuatro días. Y todavía recién estoy a la mitad del segundo brioche. Yo creo que para mañana, para mañana ya empiezo a hacer las burbujas y creo que mañana ya termino. Para que el jueves, para el jueves, esperar la siguiente pista. Pero sí, toma bastante tiempo. A este punto, no puedo abrir mi chal completo porque lo tengo en una, en una, en un cable que no es muy largo, la verdad. Pero, hasta el momento va así. Me gusta, me gusta bastante. Está muy bonito. Saben, pareciera que fuera las alas, parecen las alas de una mariposa, no sé. Está súper lindo. Me gusta bastante. Está muy bonito. Voy a recogerme el pelo un poco, pero es que el polo que tengo puesto de rayas no ayuda mucho. Pero sí, es como que acá se une las dos cositas así, ¿no? Y se ve, se ve muy bonito, la verdad. Se ve muy interesante. No sé, no sé qué sigue después. Al inicio, cuando ves los materiales que te pide el cal, te pide cuatro ovillos. O sea, cuatro ovillos para hacer todo el chal. Dos ovillos, cuatro, dos ovillos de un color y dos ovillos del color de contraste. Entonces, yo dije, ya, tengo. Pero, creí en mi cabeza que tenía dos ovillos de este y dos ovillos de este. Y la verdad es que no tenía dos ovillos. Tenían solamente un ovillo y un ovillo de lana de fingering. Esta es malabrigo y esta también es malabrigo. Entonces, empecé con estos dos. Luego me di cuenta que no me iba a alcanzar, así que le añadí esta de acá. Que es una lanita de Julietanitz, que es el mismo material. Es este, lana de oveja con poliamida. De fingering también como para medias. Entonces, dije, ya, esta también le hace. Está dentro de la paleta de colores. Así que voy a tener dos colores y uno de contraste. Porque este azul lo puedo conseguir en la misma marca malabrigo. Lo puedo conseguir porque es un color simple. No va a variar mucho. Pero estos, sí. Estos, no creo que haya otro color igual a este. Porque aparte será single dot. Entonces, no creo que voy a conseguir otro. Entonces, dije, no voy a conseguirlo. Se me va a acabar esa madera y me voy a quedar ahí. Así que voy a tener dos colores de main color. El color principal. Y este va a ser mi color de contraste. Y en el mohair there decía que también podía tener un adicional. Que podía ser el mismo color de la lana de contraste para el mohair. Pero como no tenía lana de contraste oscura en mohair. Y no encontré tampoco. Dije, voy a hacerlo en blanco. Porque igual el blanco contrasta bastante bien con este y con este. Entonces, dije, ya, lo voy a hacer en blanco. Así que no hay ningún problema. Hasta ahora, por como ven. Ha quedado bastante bonito. Entonces, no me preocupo. Ya vi los otros, este, los otros, las otras fotos de las otras personas que han estado haciendo el Mystery Cal también juntas. Y sí, o sea, la mayoría de gente ha usado dos colores. Y todo esto solamente es en contraste de dos colores. No he encontrado a otras personas que estén haciendo con diferentes colores así como yo. En el grupo de amigas que tengo, hay una amiga que está haciéndolo con diferentes colores. Pero lo está haciendo con un degradado de colores. Que he estado usando uno sí, uno no, uno sí, uno no. Yo estoy usando completamente por pedazos colores distintos. Entonces, no sé cómo va a quedar porque no sé cuál es la siguiente pista. Entonces, tengo miedo de que no sé qué va a pasar después. Pero bueno, están en la gama de los colores. Están en la misma tonalidad de la misma paleta. O sea, mal no va a quedar porque combinan bien entre sí los colores. Entonces, no hay problema. Entonces, miren, por acá atrás se ve así. Hay bastante contraste acá. Me gusta el contraste que hay entre estos dos. No sé si de repente acá a este lado hubiera hecho el contraste más fuerte con el blanco aquí en vez de fondo. Pero bueno, igual lo veo bonito igual, lo veo bien. No está nada mal. Me gusta bastante. Y, ¿qué más les puedo decir? Es bastante interesante comenzar a hacer una pieza a la cual no sabes cómo va a quedar. De verdad, me estoy divirtiendo mucho. Me causa mucha curiosidad saber hacia dónde se va a dirigir esta pieza. Potencia mucho mi parte creativa de pensar y decir, ya lo hago así, lo hago así, puedo quitar esto, puedo variar este color. Puedo no seguir esa parte del color que me indica, pero puedo invertir los colores tal vez. Lo que me gusta mucho de este tipo de Nitalones que estoy, que es la primera vez en realidad que hago un Mystery Cal de West, es que tienes una pieza personalizada completamente y la vas avanzando como quieras. Entonces, como no tienes una guía visual realmente de cómo va a quedar, no te influencia de cómo va a ser. Entonces, te deja mucho como la imaginación darle tú los colores, darle tú las combinaciones distintas, seguir o no seguir sus parámetros en cuanto a la combinación de colores. Entonces, eso me parece que está súper bien porque combinas tantas cosas que al final te va a quedar una pieza completamente distinta a la de las demás. Entonces, eso me parece súper, súper interesante. Además, también me encanta que semana a semana estés soltando de apuchitos las cosas, cosas que puedes ir avanzando con un grupo juntas o juntos. Puedes ir avanzando y puedes ir avanzando a la par con otros proyectos también y no lo vas dejando atrás como me pasa con otras cosas. Que, por ejemplo, ahorita estoy tejiendo un par de medias, estoy tejiendo también una chompa que ya, bueno, ya terminé la chompa y la estoy bloqueando. Pero me permite avanzar ordenadamente y darme un tiempo para avanzar esto, dejarla ahí y decir, bueno, mañana continúo porque todavía tengo hasta el jueves, que va a ser la nueva pieza y la nueva pista y puedo continuar con la otra parte. Entonces, me parece que está bastante interesante la metodología porque me pone plazos de tiempo para avanzar y ordenadamente cumplir con la meta y tener la pieza terminada en el lapso de un mes. Cosa que a veces no me pasa. Entonces, a veces yo digo, ya voy a hacer esto y lo dejo ahí un mes, dos meses y voy avanzando de muy poquito. O a veces digo, ya me pongo en modo obsesión y comienzo a tejer hasta de madrugada y termino las cosas súper rápido, pero así como que ya en pánico y en ataque de ansiedad. Y eso no quieren hacer. No es nada divertido tejer de esa forma. Así que esto es una metodología muy bonita para tejer con paciencia, con calma, tomarte tu momento del día, terminar tu día de trabajo de repente. O mientras estás en el metro, en el autobús. Hoy día, por ejemplo, me fui a visitar a un cliente al centro y el bus de aquí, desde mi casa al centro, toma más o menos una hora. Entonces, estuve tejiendo el brioche y he hecho cuatro líneas en la ida y la vuelta. Me hice cuatro líneas. Entonces, dije ya, perfecto, avancé. No desperdicí ese tiempo mirando a las mozarañas o escuchando X o dándole lata a mi cerebro. Pero sí, me pareció interesante y es un momento súper bacán de poder hacer eso en el tiempo libre que uno tiene. Ahora, en la nochecita, como les contaba, voy a terminar. Voy a tratar de ver si termino ese brioche. No creo. Yo creo que avanzaré un par de líneas más y de repente ya mañana termino ese brioche y pasado las burbujas con mucho positivismo. ¿Y qué más les iba a decir? Ah, en el patrón les dice que pueden utilizar el mohair, para el que se atreve a hacer el mohair, el mohair there. Dice que lo hagas con una hebra o con dos hebras. Yo empecé a hacerlo con una hebra y la verdad tuve que destejar. Avancé dos hileras de brioche, o sea, me tiré una hora y media haciendo de ida y vuelta y la verdad es que no me gustó. No se veía mucho el contraste porque la lana es tan delgada, o sea, es lace, ¿no? El mohair con una hebra. Entonces, no se veía muy bien. Entonces, tuve que destejar todo y lo hice con dos hebras. Entonces, ese es mi consejo. Si es que lo van a hacer con el mohair, yo les recomiendo que no lo hagan con una sola hebra, que lo hagan con dos hebras. O, de repente, sí lo pueden hacer con dos hebras, pero el contraste que tiene de su lana de mohair con la otra lana del color principal, tiene que ser mucho contraste para que se pueda ver bien. En mi caso, mi lana era blanca y no se notaba tanto el contraste. Entonces, tuve que hacerla de doble, ¿no? Usar doble para que se note que estaba ahí el mohair. Otra cosa importante también sobre este tipo de cales es que si van a ser como yo, que van a usar diferentes colores, que no es lo recomendado exactamente en el patrón, porque como les decía, en el patrón te piden que sean dos colores, dos pares de colores, solamente dos contrastes, y van a aumentar más colores, hagan una pequeña prueba primero de cómo se va a ver los contrastes, sobre todo en la parte del mohair, ¿no? Y sí, porque yo me lancé a hacerlo y luego me di cuenta que dije, no, de repente no era lo que estaba buscando. Y medio me arrepentí en el camino de algunas cosas, pero la verdad es que finalmente sí me gustó. Por ejemplo, cuando empecé esta parte de acá, dije, ay no, hubiera empezado con este color aquí. Pero luego dije, no, ya, igual ya está, se ve bonito igual, igual me parece que está lindo, entonces no voy a retroceder, no voy a destejar nada, voy a seguir así y voy a continuar el otro color arriba. Entonces, pero tal vez sí, hubiera hecho una pequeña prueba primero de unos 10, 20 puntos, ¿no? Tal vez hubiera tenido una mejor perspectiva y me hubiera quedado más convencida de cómo me gustaba. Igual también pude haber hecho una prueba haciendo una pequeña, pequeña parte con el mohair en lace y otra prueba con el mohair en doble como para darme cuenta primero si es que se veía bien con una hebra o con dos hebras en vez de hacerme todas las líneas, una hora y media, una hora con 15 de un desastre que no funcionó y tuve luego que destejar. Así que esa es mi recomendación. Pueden hacer muestras chiquitas primero para ver cómo les queda y luego mandarse a hacer el largo, el grande. Cosas que les comento y que les comparto para que no cometen los mismos errores y no desperdiciencias horas como yo. ¿Y qué más? Creo que por el momento es todo lo que quería comentarles. Tuve, estoy haciéndolos, este acá lo estoy haciendo con Miss Addy, las unicornio, yo tiendo a apretar, a apretar cuando tejo. Entonces aquí mi único problema es la unión de la... Es la unión de aquí, que es un poco no tan... Ven, acá hay una ranura. No es... No sigue así, ¿no? No es lisa. Como las, por ejemplo, las chagú, ¿no? O sea, las chagú son lisitas. Entonces, me hubiera ido mejor de repente usando mi chagú, pero no tenía la medida de este palo en chagú. Entonces, dije, ya, las voy a hacer con la Addy, con las Addy. Y encontré, sí he encontrado dificultad acá con el mujer. Entonces, con el mujer he tenido que tomarme la paciencia, ¿no? El tiempo de tejer suelto, ¿no? Conscientemente, porque normalmente cuando tejo sin ponerle conciencia bien, siempre tiendo a apretar. Y bueno, con las chagú no pasa nada porque igual corre bonito, ¿no? Entonces acá no, acá se atraca. Entonces, sí, estoy tejiendo con mucho cuidado para que no se me atraca y pueda pasar la lana sin mucha dificultad. Igual pasa con dificultad, pero bueno, no es tan malo, ¿no? Al principio, sí, hice un par de puntadas y me quedé atracada así. Y dije, no, tengo que volver a empezar porque esto de estar acá no pasa. Pero bueno, esas son algunas cositas que hay que saber. O sea, si tienen, por ejemplo, este tipo de palitos, si ustedes se apretan mucho, les recomiendo que no lo hagan con este, háganlo con otro. De repente, puede ser la misma marca porque la marca misma tiene también otros tipos de agujas que no son las intercambiables, sino que son las que vienen, este, las fijas y no tienen ese problema porque las fijas, bueno, están pegaditas, entonces no tienen eso, ¿no? Igual acá no es muy prolijo la unión, pero no es como esto de acá que tiene una ranura que se puede atracar. Entonces, estas sí, no las recomiendo. Esas son las que estoy usando igual, pero de verdad, si quieren hacer algo más, este, sin menos problemas a la hora de pasar, más suave, usen otro tipo de agujas. Igual, a mí me sirven, las estoy usando, no hay ningún problema, pero sí les recomendaría que sea otra. ¿Qué más? No sé qué más. Bueno, creo que hasta ahí he cubierto casi todo lo que quería decirles. Tengan cuidado con la burbujita porque a la hora que se pasa el punto y jalas hay que destejer todo, entonces se puede por ahí escapar algún puntito si no están muy atentas. A mí se me escapó uno porque mi lana es oscura, entonces la vista es un poco difícil, pero logré recuperar ese punto, así que no hubo ningún problema. Y con el tema del brioche también tengan cuidado porque con el brioche, porque si se suelta uno, corre hasta abajo y acá el brioche es un poco más difícil de recuperar el punto. Se puede, sí se puede, o sea, hay que saber cómo está mezclada la lana. Les voy a dejar ahí un link a un video tutorial que encontré cómo recuperar el punto de brioche si es que se les cae, pero es un poquito más trabajoso, pero se puede, no se preocupen. O sea, si ustedes ven que aquí tienen acá un puntito suelto alto que le ponen un imperdible ahí para que no se siga corriendo y en la siguiente vuelta cuando lleguen ahí lo pueden recuperar. Trabajosito sí, pero no es imposible. De verdad es como que sí me he dado cuenta que el brioche es un punto precioso. Miren, es preciosísimo, me encanta. Es muy lindo, la lana de aquí adelante, el color y el contraste. Acá está, se ve un poquito más incluso el contraste. Es muy bonito, muy bonito, pero sí... Ay, aquí no me enfoca. Es trabajosito. Es trabajosito, pero muy lindo. Bueno, y hasta ahí llegó el review de la pista 1 y 2 del Gogo Dynamo y la próxima semana vengo con el review de la tercera pista. Y ahora sí, de ahora en adelante, en la semana, sí les voy a ir grabando cómo voy avanzando y cómo voy teniendo las pequeñas partes de este Mystery Cut. Anímense a hacerlo, está súper bonito. Y las que ya estén ahí avanzando, cuéntenme en los comentarios, déjenme sus comentarios y cuéntenme cómo les está yendo, qué les está pareciendo hasta ahorita, qué expectativas tienen, qué creen que va a venir después. No sé, no entiendo qué va a pasar con esto. No sé si acá, de aquí, va a comenzar acá de repente otra unión o si va a seguir creciendo. No tengo la menor idea cómo va a resultar este chal finalmente. Y nada, no se olviden de darle like a este video si les gustó, compartirlo con la gente que les parezca interesante. También se pueden suscribir al canal si desean. Estoy haciendo más tutoriales de prendas. Estoy haciendo, ya vienen los tutoriales también, más videítos de diferentes tipos de puntos, aprendiendo a tejer conmigo. Y si me quieren seguir en el día a día, también me pueden seguir en Instagram o en TikTok. Estoy ahí también. Y nada, nos vemos la próxima semana. ¡Chao!